El Corredor Interoceánico impulsa un nuevo tipo de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. En el 2020, hemos avanzado para hacer realidad la plataforma logística. A continuación, se informa el avance de obras a 21 de diciembre de 2020. Durante el año, en el tramo de 80 metros de muelle del puerto de Coatzacoalcos, se usaron 223 toneladas de acero, se colocaron 49.700 kilogramos de tensores y se hincaron 462 pilotes de acero. En el tramo de 50 metros, se usaron más de 1.065 metros de tabla estaca y más de 305.000 kilogramos de acero de refuerzo. Con estas acciones, se avanzó el 87% en la extensión de 130 metros de muelle. Además, han avanzado las obras del nuevo acceso carretero y el dragado de construcción. En el puerto de Salina Cruz, hemos avanzado en el rompeolas oeste del puerto petrolero. Este año comenzaron los traslados de piedra, la conformación de patios de acopio, se fabricaron 728 elementos de concreto y avanzamos con la rehabilitación del rompeolas existente. Además, con el programa de rescate del caracol púrpura, se han reubicado 457 organismos. Para la renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en este año se realizó el levantamiento topográfico de 149 kilómetros y se colocaron más de 63.600 piezas de durmientes. Con nuevos rieles, hemos concluido las obras de 37 kilómetros. El avance total de la obra es de 20%. Estas acciones se traducirán en fortalecimiento de la economía y sociedad locales, en nuevas oportunidades y mejores empleos. Gobierno de México Tren Maya, reporte de avances. Semana 18 de 157. En el tramo 1, continuamos con las obras de drenaje y la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 2, avanzamos con las actividades de corte y terraplén, y la producción de durmientes ascendió a 149.209. En el tramo 3, el INAH terminó de dictaminar 38 kilómetros de la vía, y continuamos con el desmontaje de la vía antigua. En el tramo 4, entre otras actividades preliminares, continuamos con la elaboración del subrasante. El fin de semana pasado se realizó la visita presidencial de supervisión de obra, junto con los constructores y el equipo de Tren Maya. Y se realizó un recorrido por los primeros cuatro tramos constructivos. El propósito de la gira fue informar a la ciudadanía sobre los avances físicos del Tren Maya. En los eventos destacamos que el Tren Maya es un proyecto integral, que gira alrededor de cuatro ejes. Económico, social, cultural y ambiental. En el ambiental hablamos el Acuerdo de Coxtal, por la recuperación del área natural protegida y la reutilización de materiales. En el económico, comunicamos las ferias de empleo en los estados por donde pasa el Tren Maya. En cultural, mencionamos las actividades de salvamento arqueológico, que ya suman 17.756 hallazgos registrados. En social, informamos sobre los programas de vivienda emergente y la construcción de nuevas sucursales del Banco de Bienestar. Las empresas constructoras también se comprometieron a implementar un plan trimestral de incremento de producción, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con la obra. Y firmamos un convenio con cinco gobiernos estatales, 18 municipales y cuatro secretarías, con el objetivo de garantizar el desarrollo territorial ordenado en la región. El Tren Maya es más que un tren, es un proyecto de desarrollo integral. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.